Música Estamos en la Rancagua Norte, esta población histórica de Rancagua y justamente con los vecinos trabajamos un proyecto de recuperación de espacios públicos estamos con Anita que es la presidenta, está ahí del comité de adelanto está la Carmencita ahí que les celebramos el cumpleaños hace poco, hace un poco tiempo atrás ¿Cuántos años? Con 101 años, una de las primeras también vecinas de la Rancagua Norte y porque es importante, recuperamos espacio público, recuperamos este lugar que por sitio de Oriazo o que no está en mala mantención, vamos a construir acá el Club Deportivo Miraflores es decir, recuperando este espacio público para los vecinos los vecinos ocupan justamente esta plaza y no la delincuencia porque además se están organizando y están recuperando justamente esta plaza que por tantos años ha visto crecer a generaciones y generaciones de Rancagua Norte Muy buenas, los felicito con esto, vamos a tener más actividades ahora para seguir usando el escenario, me comprometo hay que seguir luchando nomás, y erradicar la delincuencia, que es lo principal Música